Y más que Mewtwo, se muere bien fácilmente por su peso, creo que le da un poquito de una ventaja a Meta Knight. Pero podemos ver a Wolfrey tirando a Banjo. Yo lo conozco por su Kazuya, pero también tiene su Banjo de vez en cuando. Aunque es su main, es co-main Banjo y Kazuya. ¿Cuáles son los mains de Wolfrey? Yo le he visto a Kazuya y a Banjo. Y Krom, lo sabemos que él es Link siempre, aunque de vez en cuando tiraría una palutena. Bueno, aquí vemos un popo de... Muy buen popo. Parece ser que esa marcha estaba bien intensa, pero ja. Pero estamos en pantalla. Kromatic vs Wolfrey. Vemos que Kromatic ya ha sufrido, ya fue víctima de la primera stock de parte de Wolfrey con Banjo. Nos perdimos de la primera stock de ambos jugadores. ¡Oh! Dos a dos. Ok, pero ¿cómo lo quitó la primera stock Kromatic? Yo vi un Fer interrumpiendo el Wonderwing. ¿Interrumpiendo el Wonderwing? Puedes interrumpirlo antes de que salga. Ah, pero al principio. Sí, al principio se puede. Ah, ok. Bueno, en este caso vemos que ambos jugadores están en neutral nuevamente. Ambos jugadores están tratando de castigar al otro. Bueno, realmente no veo que uno esté más en ventaja del otro. Ambos con cincuenta y pico por ciento de daño. Vemos que ambos están sacando sus proyectiles. Ambos se tratan de posicionar. Ambos tratan de hacer, o sea, buildear su cero. Pero en este caso Kromatic tiene la bomba. Ese Wonderwing siento yo que sería bastante importante para Wolfrey. para entrarle entre toda la pared de proyectiles al Link y tal paso interrumpir bastantes cosas porque el Link no es un personaje muy rápido. Tirar algo es un commitment para Link. Mira, eso es una buena opción, pero tenés que recordar también que solo son cinco. Solo son cinco y si te lo ven venir y te lo bloquean, eso es muerte. GG's, ya muerto. O sea, a estas alturas es algo que no se puede dar mucho lujo de abusar. Y en este caso solo le queda un Wonderwing en ese stock. Hay que recordar que son cinco Wonderwings por stock. Jugando tres por set, son quince Wonderwings. Entre menos Wonderwings son, más predecibles son. Porque vos sabés si estás abierto y si estás vulnerable a Wonderwing o no. Muy buena parte Kromatic queriendo agarrar a Wolfrey con ese up beam. Lamentablemente no lo logró. Wolfrey no castiga, quitándole la segunda stock. En este caso Kromatic con una, Wolfrey con dos. Pero cabe mencionar que Wolfrey con 121% de daño. Ya está muy buen kill por set. Leyéndole ese Wonderwing, como dijiste, es quedando vendido. Ambos personajes son un poquito lentos, pero fuertes. Y controlan el neutral de maneras distintas. Link lo puede controlar a proyectiles. Mientras que Banjo lo controla con sus saltos y con su único proyectil. Lo que yo llamo, es la granada, pero yo le llamo el aguacate. El down beam. Es que parece aguacate, tanto el color también. Parece aguacate desde lejos. Sí, o sea, es que ambos jugadores, ambos personajes se basan bastante en proyectiles. Los dos. O sea, todo el meta, todo el neutral. Hasta incluso el juego ofensivo depende bastante de los proyectiles. Está en peligro, está en peligro. Buenísima leída de parte de Wolfrey. Agarrando de la orilla. Clavándole el pollo encima. Buenísima de parte de Wolfrey. Castigado. Pero qué, o sea, Chromatic no se agarró de leche. Creo que saltó o se levantó normalmente o trató de soltarse y después subir con un aéreo o algo. Algo así. Y lo agarró con el S-Mash. Lo agarró con el S-Mash, así. Catástrofe. Pero bueno, en ese caso, Wolfrey lleva la ventaja. Te voy a ser honesto, el juego no lo miré tan disparejo. No estaba muy disparejo. Ambos solo se castigaron bien, controlaron el neutral. Sí. Porque sí, ambos jugadores... Yo conozco a Chrom más por cómo el conditioning de Chrom. Por cómo vos te hace, te fuerza a hacer ciertas cosas, te castiga tus opciones y de paso a veces solo te castiga por no hacer nada porque vos te pegas dos jabs a un S-Mash y no estabas preparado para que no te pegue el jab entero. Sí, o sea, Link tiene un montón de herramientas en su arsenal y realmente son cosas de las que puede abusar. Por ejemplo, como dices, el S-Mash, te puede pajear con no pegarte el segundo, te tripea, o sea, tiene muy buen mind game. Bueno, siento que son personajes similares, pero creo que Banjo tiene más un enfoque en defensa por cómo puede mantenerse en el aire y cómo el Wonder Wing y bastantes de sus aéreos te sirven más como opciones para castigar que para entrar en ataque. Bueno, en este caso vemos, señores y señores, que los jugadores han decidido por ir... Bueno, en este caso creo que Chromatic terminó decidiendo seguir para Small Battlefield. Realmente, te voy a ser sincero, yo sé que las plataformas son más grandes, pero lo siento como un realmente otro Pokémon en Serium 2, lo siento igual. Yo veo bien pocas veces donde realmente la diferencia de tamaño afecta la partida. Sí, pero aquí estamos viendo que Wolfen está dominando bastante este segundo juego, acumulándole 115% de daño a Chromatic, apenas Wolfen agarrando 31. Viene Chromatic tratándole de castigar ese Wonder Wing, lamentablemente le llegó muy tarde, y en este caso Wolfen le respondió con un Down Smash, acumulándole ya 148% de daño. Pero Chromatic tiene que tener bastante cuidado, ya están, bueno, está sobrepasado del Kill Percent. Este Chromatic se puede adherir de un Up Deal. ¡Uy! El Boomerang lo salva. Excelente jugada, muy buena de Chromatic, no se lo esperó. Bueno, realmente no es que no se lo esperaba, creo que Wolfen completamente se olvidó de ese Boomerang, tratándole de castigar con un Up Deal de ese Burry, pero no fue suficiente, pero de igual manera Wolfen... Es un poquito muy temprano el Dash Grab, creo. Sí. En este caso Wolfen lo castiga, le quita la primera Stock. Chromatic con dos Stocks, Wolfen con tres, apenas con 73% acumulados. O sea, no que estoy hablando 82%. Un poquito demasiado arriesgando, demasiado todo en ese RID, pero... ¿Me he dado cuenta de algo? Ambos personajes tienen bombas, como que la bomba es el proyectil principal de Banjo, mientras que la de Link es, no tanto por lo difícil que es de usar, no es un problema de Link, es un poquito muy difícil aplicar su bomba, porque él la tiene que detonar él mismo, mientras que la de Banjo... Exacto. Se camina sola, avanza sola, explota sola y tiene sus combitos después de la bomba. La de Banjo, creo que la mayoría de la gente, al menos de los jugadores en el top, se les es más fácil como telegrafiar la bomba, porque se saben por cuánto tiempo se mantiene antes de que explote, igual que la granada de Snake. En cambio de Link, pues, no sabes cuándo tu oponente la va a explotar. Igual, tiene sus cosas, porque vos sabes que la bomba viene, ya sabes que viene, pero aún así tenés que actuar alrededor de la bomba, tenés que jugar alrededor de ella y ahí es donde Banjo bastantes veces te puede agarrar y como hemos visto, te puede castigar. Es, digamos, un intento, un buen With Punish con Wonder Wind, de parte de Wolfing. Ahí. En este caso vemos, Chromatic nuevamente estando en neutral, perdiendo la segunda, la stock, quedándose con la última, en este caso potencialmente el último juego de este set. Chromatic sí la pierde, como es el mejor de tres, en este caso Wolfing continúa en Winners, Chromatic pasaría a Losers, quedándose 0-2. En este caso vemos que ambos jugadores en neutral, este up smash fue suficiente. Bastante fuerte, eso es algo, ambos personajes son fuertísimos. Lentos, pero por algo que son lentos, porque ese poder pesa bastante. O en este caso, el up smash de Chromatic fue suficiente para quitarle esa stock también. O sea, ambos personajes, ambos personajes tienen las opciones de poder matar bien temprano. En este caso, el up smash de Link, el up smash de Link, incluso hasta los B pueden matar bien temprano. Y eso que Banjo es un poquito pesado, es un oso. Banjo es pesado. Un oso pesa, pues, son grandes. Pero entre los dos, ¿tendrán la misma categoría de peso o Banjo pesa más? No, el Banjo es más pesado. Y eso que es más pesado y puede saltar dos veces, pero otra vez, buen DI, excelente DI de parte de Chromatic sobreviviendo ese down smash. Pero en este caso, no se puede dar el lujo de fallar de esa misma manera. Se trata de recuperar con la bomba, es suficiente. Pero Wolfen se la espera, castigándole esa recuperación con un bear en la cara. Eso fue el dash grab más trágico que he visto. Le ha costado la vida unas dos veces. Creo que más veces a través de todo el set. Pero fue increíble.